Yo no le entendí la trova, ni la gente en el confín, pero yo soy el mecato más rico de Medellín. No llegaste a ser rico, lo mejor de la cocina, porque ese es el mecato que se quedó en la vitrina. El día que yo me vaya y parta otra nación, yo cargaré mi bandera pintada en el corazón. Aunque el humano vive muchos años por montón, siempre va a cargar la muerte pintada en el corazón. No lastimo a mi mujer, de eso siempre me cuido, pues no existe cura alguna en el corazón. Y si tal vez la traiciona, le recomiendo al marido que le dé muchos besitos en el corazón herido. Ya me tocó confiador, saqué todo el fundamento, que esta será la tanda, la tanda del pensamiento. Acá si toca apretar y ponerle de raquera, prepáreseme papito pa' que nos demos madera. Aquí sí, siempre hay que ser muy humilde y tener honestidad, pa' poder vivir la vida con gozo y felicidad. Les voy a contar que yo me gocé la pubertad, pasaba solo en el baño con gozo y felicidad. Bolívar dijo, qué día, quiero liberar lo mío, enfrentemos la batalla al otro lado del río. Me fui a nadar bien bueno, con mis primas y mi tío, y la ropa la dejé al otro lado del río. Soy un padre ejemplar, muy bien a mis hijos crío, pa' que no tengan problemas al otro lado del río. En épocas de la guerra, se mata cada impío, y cada cuerpo se deja al otro lado del río.